El gobierno Petro no podrá pasar otra vez de agache a responder por las chuzadas ilegales. Vamos a debate urgente. Hernán Cádiz. Ante la gravedad de los últimos hechos, producto de la información entregada por el Fiscal General de la Nación, donde el poder del Estado de una unidad de la Policía Nacional se habría utilizado para chuzar ilegalmente a la niñera de Laura Sarabia, directora o jefa del gabinete del despacho de Gustavo Petro, presidente de la República, hemos decidido citar a debate de control político al ministro de Defensa Iván Velásquez y al general de la Policía René Salamanca. Tendrán que responderle a los colombianos, tendrán que responderle al país si esas chuzadas ilegales fueron conocidas por ellos y por qué están justificando y blindando con una supuesta legalidad que no les corresponde a ellos determinar protegiendo funcionarios del Gustavo Petro. Estarían en cursos enchuzadas ilegales.